Bueno, después del partido, lógicamente la gente estaba fastidiada por cómo se había producido la derrota. Pero una vez que acaba, somos conscientes de que tenemos un partido muy pronto y que tenemos que estar centrados. Yo a la gente la veo recuperada con ganas de volver a disputar un partido en Amalata y hacer las cosas de la mejor manera. Yo veo al equipo bien y, bueno, vamos a ver si en el campo somos capaces de reflejarlo de esa manera. ¿En serio es eso o la recuperación? A ver si no son hables físicamente de mejor, exigencia mayor. Sí, a mí me preocupa más la recuperación. Yo creo que anímicamente el equipo está bien, está fuerte y creen en sus posibilidades. Me preocupa la recuperación porque es un partido que, con el viaje y con todo lo que ha habido, pues cuesta recuperar. Encima jugamos bastantes minutos con un jugador menos. Pero, bueno, es un partido mañana, noche y tarde. Yo creo que todavía queda tiempo y está bien. Bueno, es que es todo. Buenas. En las rotaciones hay un partido en Correllao, que se me ocurre, por ejemplo, la de Bryce. Que al final, pues, la expulsión de muy motivó que a los 30 minutos comience que volverá a despejarse de poder saltar al campo. No sé si en casos concretos como este o, por ejemplo, en el de John o Bernal, que lleva muchos años. Encima es todavía más difícil. Bueno, en algunas posiciones sí que, por ejemplo, en el tema de John, pues es más complicado porque no hay un jugador específico ahí. Podríamos meter a Frank quizás en esa posición o jugar con dos centrales zurdos. Son las opciones, pero, bueno, seguramente en algún momento nos va a tocar hacerlo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que pensando en mañana, no pienso en esa rotación, en esa posición. Está bien, también físicamente, no se encuentro bien, no tienen problemas. La otra cosa es que no estuvieran al 100%. Entonces sí que valoraríamos otra situación. Una semana muy intensa, pero al final los dos últimos partidos en casa. No sé si esto es importante. Sí, es importante y es una responsabilidad, ¿no? Jugar en casa y con nuestra gente. Tenemos que sacar los máximos puntos posibles y que se capen los menos posibles de aquí de Amalata. Entonces, centrados en eso, y estoy convencido que el equipo va a responder y vamos a dar lo mejor de nosotros. Bueno, yo creo que es un equipo que conserva las virtudes que tuvo el año pasado, que lo hizo campeón y que lo hizo ascender. Han incorporado jugadores con muy buen pie y yo creo que, discrepo un poquito, yo creo que juegan muchísimo mejor a fútbol. Es un equipo que ha conservado todo lo bueno que tenía el año pasado y ha añadido cosas. Yo creo que están haciendo un inicio de temporada parecido al nuestro, muy parecido. Están compitiendo muy bien y he visto muchos partidos de ellos y, lógicamente, es un equipo que sabe a qué juega, que sabe que está muy bien trabajado y que va a ser un partido muy complicado. Que nadie espere que la Molevieta nos vaya a regalar algo porque estoy convencido de que van a venir aquí y van a intentar apretarnos al máximo. Un equipo valente que te apreta. Sí. Bueno, es un factor más del juego, lógicamente, y ellos lo manejan bien. Ya te digo que juegan bien a fútbol, que es un equipo que es capaz de jugar directo, pero también de elaborar y mover bien el balón. Entonces, vamos a ver qué partido se da, ¿no? Vamos a intentar nosotros imponer nuestro ritmo y tener esa paciencia. Porque va a ser un partido que hay que tener mucha paciencia, mucha calma y no volverse loco. Vamos a ver si lo conseguimos. Visto, este raci pivota sobre la solidez defensiva. Si miramos las cuatro primeras jornadas y las cuatro últimas, están un poco al margen este último partido contra el Estamol, porque está un poco condicionado, pero es que se ha encajado más en este último partido. En estos últimos cuatro, ¿no? No sé si es uno de los dedos o los aspectos a la base. Bueno, como bien has dicho antes, yo creo que hay que analizar un poco todo. Sí que hemos encajado en estas dos últimas salidas. En Eibar encajamos dos goles y ya tres goles, ¿no? Si quitamos eso, el equipo sí que ha seguido siendo sólido y fiable, pero son cosas a mejorar, por supuesto. Que quedes con diez no significa que no puedas hacer las cosas bien. Lógicamente es mucho más complicado y ante un equipo como el español. Pero hay goles que encajamos que eran evitables. Como siempre decimos, lo analizamos, intentamos ser críticos, autocríticos e intentar mejorar esas situaciones para que no se reproduzcan otra vez. Bueno, en primer lugar, las conclusiones positivas que saco fueron que prácticamente en ese primer tercio de partido y cuando estábamos 11-11 yo creo que seguimos el plan de partido bien, no tuvimos muchos problemas y creo que el equipo dio la cara y tuvo opciones de poder adelantarse. Entonces hay que quedarse con que el tramo en que estuvimos 11-11 el equipo anduvo muy bien, hizo las cosas bien y no sé qué hubiera pasado si no se produce esa jugada. Luego esa jugada, a ver, es centrar un poco en lo que han decidido los árbitros y no me gusta. No hay ningún tipo de polémica. Creo que los entrenadores y la gente tenemos que estar para ayudar. Han tomado esa decisión. Lógicamente no ha sido una decisión positiva para nosotros en cuanto a que nos quedamos con uno menos, pero no quiero enjuiciar porque al final si no acabas teniendo que enjuiciar cada jugada polémica que hay cada semana. Entonces ha sucedido que cada uno juzgue. Yo lógicamente tengo mi opinión y me la reservo. Bueno, es que aunque haya bar no hay, al final los que están detrás también son personas. Y hay muchas jugadas que son interpretativas. Entonces no es lo mismo que en fuera de juego. Si estás en fuera de juego no lo estás. Pero una falta, una entrada, una acción, una roja, esto también es un poco interpretativo. Entonces la polémica siempre va a existir. Siempre va a existir. Es como las manos. Al final ves unas manos que se pitan, otras que no se pitan. No sé. Es un poco interpretativo. Entonces siempre va a haber estas polémicas que se generan por estas jugadas. Por nuestra parte, desde los dos partidos en la casa, por Amalanta, por Racing en la casa, pues el pedazo a la gente tiene que ser. Se quiere notar. Ya que se ya sobres o no ve de media de la noche. Bueno, sí, pero nosotros desde aquí, el equipo sabe que necesitamos a nuestra gente, a nuestra ficción para pasar esos momentos de dificultad que seguro que vamos a pasar. Y si estamos juntos, pues se pasa mucho mejor y necesitamos estar apoyados por nuestra gente. Te digo, en un esfuerzo, dormir un poco menos, intentar estar a nuestro lado porque nosotros sentimos ese calor y lo necesitamos. Decías ahora que necesitabas entrar en política sobre esa actividad y que los entrenadores estáis para ayudar. ¿Qué les dijiste a los tuyos después del partido final en tu armada para mí? Bueno, que pensarse ya en el siguiente partido. Que de nada valía lamentarse. Había que centrarse ya en recuperarse lo mejor posible y pensar en el siguiente partido. Como les dije, lógicamente, a nivel individual, cuando vas hablando con ellos, pues animarles. Comentar alguna jugada del partido. Normalmente, las cosas que pasan, o que veíamos que podían pasar y no hicimos bien. Pero a los jugadores, te digo que no tengo ningún reproche porque se entregaron a tope. Y cuando un equipo, unos jugadores se entregan como se entregan ellos, es para estar orgullosos. Sí, Cristóbal. ¿A lo largo de estas jornadas has sido haciendo rotaciones en diversos partidos en un partido? ¿Habías haciendo rotaciones en la portería también? No, como no comento nada de los jugadores de campo, tampoco voy a comentar la portería. De campo, perdón. De campo son todos, ¿no? Pero no suelo comentar lo que voy a hacer o lo que voy a dejar de hacer. Esto primero tienen que saber los jugadores. Y luego, pues, porque tampoco queremos dar ninguna pista a nadie. Vemos lo que hacemos. Siempre intentamos poner a los que creemos que nos pueden ayudar más a ganar el partido. Bueno, esto es una cuestión que iremos viendo según vayan pasando los partidos.